La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Yo no sé por qué será Será por buena que está Yo no sé por qué será Será por buena que está Será por esa cintura No tiene comparación Será por esa figura Que nos causa tentación Yo no sé por qué será Será por buena que está Yo no sé por qué será Será por buena que está Será por esas caderas Será por sus movimientos Por las curvas que de veras Parecen el estupendo La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Súbele al radio Este es el grupo Estrema Internacional Será por la guitarra Será por esas caderas Será por sus movimientos O las curvas que de veras Parecen el estupendo La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La menea, las menea, las menea Ay que rico, ay que rico la menea La menea, la menea, la menea Las caderas, las caderas voy a pasar La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra Revilla Records, la marca de los éxitos